Hola a todos, ¿cómo están? 100 bienvenidos a la parte 2 de este caso del submarino perdido el día de ayer. Subí la primera parte contando absolutamente todo lo que había sucedido, leyendo hilos de Twitter básicamente, que de eso se trata este vídeo en particular. No desesperen los que son amantes de los otros vídeos míos con producción, con edición y todo. Tenemos dos vídeos listos para salir. Se viene el de Bohemian Club y después tenemos otros más adelante que no quiero revelar el siguiente, pero ya los tenemos listos y van a estar saliendo en estos días. O sea, no se preocupen que estos vídeos no van a reemplazar a los otros. Seguimos sacando los demás vídeos como siempre. Simplemente quiero agregar ahora la sección esta de ir leyendo hilos de Twitter. A los que no les gusta la sección esta, les parece poco producida y demás, no la vean, no es necesario. Y a los que les gustan, véanla y dejen su like, que si sobrepasamos los 5.000 likes vamos a hacer otro vídeo de estos. Tal vez no del submarino porque se acaba de resolver el caso, pero tal vez sí de otro caso en particular si les gusta la sección. Así que dejen su like aquí debajo. Y les recuerdo a los miembros del canal, los que pagan la membresía, que ya tienen disponible el vídeo de Bohemian Club. Así que vayan a verlo, está en la pestaña Comunidad. Todos los que pagan la membresía, vayan a la pestaña Comunidad que les va a aparecer el vídeo de Bohemian Club que está listo. ¿Ok? Con respecto a lo que sucedió con el submarino, tenemos una confirmación que se está dando ahora en este momento. La empresa salió a dar un comunicado oficial diciendo que básicamente lo que sucedió fue una implosión debido a la presión del océano. El submarino al parecer no resistió y básicamente explotó matando a los 5 tripulantes al instante. Al fin y al cabo, todos estaban esperando o que fueran rescatados o que tuvieran una muerte mucho más terrible, ¿no? De estar encerrados ahí hasta que el oxígeno se acabase. Y al parecer lo que sucedió fue más rápido, fue algo de una explosión momentánea. Vamos a estar revisando algunas noticias. Quiero empezar por acá. Esta noticia dice, revelan implosión catastrófica al confirmar la muerte de 5 hombres en el submarino del Titanic. Stockton Rush, director general de Ocean's Gate, Jhazada Dagud y su hijo Suleiman Dagud, Hamish Hardin y Paul Henry Nargillolet, lamentablemente ya no aparecerán. O sea, esa es la gente que estaba adentro del submarino. Los 5 tripulantes a bordo del sumergible desaparecido Titán murieron en una implosión catastrófica, según confirmó la Guardia Costera estadounidense. El director general de Ocean's Gate Expedition, Stockton Rush, el empresario pakistaní, Jhazada Dagud, y su hijo Suleiman, el multimillonario británico Hamish Hardin y el aventurero francés Paul Henry Nargillolet, se encontraban a bordo del Titán cuando éste perdió el domingo la comunicación con un barco de apoyo a menos de dos horas de haberse sumergido 4.000 metros en el Pesio del Titanic. Ayer dijimos que Pesio se refiere a todos los barcos que están hundidos, que están en este momento en el fondo del mar, los restos de los barcos. Es básicamente el Pesio. El jueves por la mañana un vehículo de control remoto, ROV, ayer estuvimos hablando de estos vehículos, localizó restos del Titán en el lecho marino a unos 500 metros de la prueba del Titanic, según informó en rueda de prensa el contraalmirante John Mauger, comandante del primer distrito de Guardacostas. Se analizaron los restos y se confirmó que pertenecían al Titán y se informó a los familiares que no había sobrevivientes. Es posible que nunca se encuentren los cuerpos de los cinco tripulantes fallecidos, añadió el almirante Mauger. Se trata de un entorno increíblemente implacable en el fondo del mar y los restos son compatibles con una implosión catastrófica de la embarcación. Solo puedo imaginar lo que ha sido para ellos y espero que este descubrimiento les sirva de consuelo en estos difíciles momentos. En una declaración a The Independent, un portavoz de Ocean Gate confirmó que los cinco miembros de la tripulación lamentablemente ya no aparecerán. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. El sumergible Titán desapareció 105 minutos después de su lanzamiento desde el barco de investigación Rompehielos Polar Prince a unos 1.448 kilómetros de la costa de Cape Cod el domingo por la mañana. Los dos sistemas de comunicación del Titán, textos y señales electrónicas, dejaron de comunicarse repentinamente con el buque de apoyo y no se detectaron más señales de vida hasta el sombrío descubrimiento del jueves. Así que básicamente la noticia es muy larga y sigue y sigue y sigue, pero básicamente lo que sucedió es eso. Se confirmó oficialmente que lo que detectaron estos aparatos ROV, que son unos submarinos robóticos son como unos drones submarinos, básicamente detectaron los restos del Titán en el fondo del mar del océano, perdón, a 500 metros de donde está sumergido el Titanic. Y tenemos también más del hilo que estábamos leyendo el día de ayer, estábamos leyendo el hilo de Chimikai que es muy, muy completo, muy completo. Creo que acá nos habíamos quedado, así que vamos a retomar por acá porque ella nos brinda varios datos más que no he visto en otros lugares. Ella dice, ahora mismo lo único que se plantea es lo siguiente, dibujo muy mal hecho, pero oye que es el único que he encontrado. Y nos muestra cómo están situadas las cosas. Número uno, localizar el Titán, mandar el ROV del Atalante hasta él para que o lo desenganche o intente atar un cable y que el FADOS que han subido al Arctic Horizon tire del Titán hasta la superficie. Básicamente ese era el plan si lo encontraban completo al submarino. Decir que estos son especulaciones que están diciendo gente que ha trabajado en la Marina de Estados Unidos si es el plan que de verdad están siguiendo no creo que lo sepamos hasta dentro de unos días. Y un poco de follón de barcos, dice. En principio todos los que deberían estar están por la zona haciendo pases y suponemos usando los sonar de a bordo. Cada página marca al Atalante en una posición y velocidad distinta. La cosa no pinta bien y según lo dicho quedaría una hora treinta. Honestamente y viendo el panorama la mejor situación para los pasajeros sería que realmente hubiera sucedido la implosión el mismo día que desapareció y no estén esperando un rescate que dudo mucho que llegará a tiempo. Muchos me habláis de por qué no llegaba a cable. Ningún sumergible llega a cable, dice. Ni el Dipsy Challenger de James Cameron, ni el ICTIN-U3, ni la clase Alvin, ni el DSB Limiting Factor. Son sumergibles que bajan a mucha profundidad, necesitan autonomía y son pilotados de dentro. O sea, básicamente lo que está diciendo es por qué no llevaba un cable atado. Cosa que lo pudieran remolcar. Y eso es lo que está explicando que ninguno de los que bajan a esa profundidad utilizan el sistema de tener un cable atado. Y vengo a dejar una cosa muy clara, dice. Hay una posibilidad muy alta de que nunca encuentren al Titán o de que lo encuentren dentro de años de casualidad. Entiendo que muchos queréis saber qué ha pasado exactamente con él, pero por desgracia este mundillo funciona así. Para que os hagáis una idea, hay portaaviones, submarinos, barcos enormes, aviones que se han hundido. Se documentaron perfectamente cómo, cuándo y dónde. Están las coordenadas de dónde exactamente se hundieron y han pasado décadas y aún no se han encontrado. En parte, Ocean Gate con el Titán y sus sucesores, que ya se habían empezado a plantar, era lo que quería hacer en las próximas décadas. Hay muy pocas empresas que se dediquen a esto y menos públicas, porque es un costo extremadamente alto. El USS Indianapolis se hundió en 1945 y fue localizado en 2017. El USS Californian, famoso por no apoyar al Titanic y no ayudarlo cuando naufragó, desaparecido por Grecia. El HMHS Britannic, hermano pequeño del Titanic, 59 años tardaron en localizarlo y se puede bajar haciendo submarinismo. Y con estos ejemplos quiero decir que, pese a que están mandando toda la artillería pesada para localizar al Titán, es probable que nunca lo encuentren. El barco francés L'Atalant está preparando su ROV para entrar al agua. Acaban de publicar los guardacostas. Confirman también que el Horizon Arctic ya ha mandado su ROV, que ha llegado ya al fondo del océano y ha empezado la búsqueda del sumergible. Y el Victor 6000 ya va para abajo. Y como pasó ayer hasta ahora, no hay novedades. Horizon Arctic y Atalante siguen igual, por lo que parece habría bastante viento y corrientes fuertes. Seguramente no tendremos noticias oficiales hasta eso de las 19 horas, que es cuando han hecho ruedas de prensa todos los días. Y puso, voy actualizando cuando puedo. Las cosas parece que no pintan bien. Se ha localizado un campo de escombros cerca del Titanic y están analizando estos datos. Ahora mismo no puedo encontrar la respuesta, pero esta mañana sé que le contesté a alguien diciendo cómo se podría detectar si el Titán hubiera implosionado y esta era una de las señales. Ha sido el ROV del Horizon Arctic el que ha encontrado este campo de escombros. ¿Cómo han llegado estos escombros ahí? Una hipótesis que yo planteo dice sería que cuando el Titán perdió la conexión con el barco fue porque implosionó. Entonces, por el peso de los materiales fue hundiéndose hasta que se esparcieron por donde se ha encontrado este campo. Por desgracia, no es de extrañar que un sumergible submarino explote. Hay mil factores que pueden haber contribuido a ello y es lo que se ha de mirar de esclarecer si finalmente ha sido así. Por ejemplo, el Ara San Juan, que es el que se me viene a la mente ahora mismo. El Ara San Juan fue un submarino argentino que se hundió con 44 tripulantes y también fue un gran revuelo en su momento. El tema de los sonidos repetitivos que detectaron los sonars han comentado que podrían ser ruidos del océano. No sería algo extraño y en su momento se le debió dar la importancia necesaria para agotar todas las posibilidades hasta que pudieran bajar los ROV. Los tres últimos tuits es una hipótesis que he planteado yo. Estamos a la espera de los datos oficiales. Hay una rueda de prensa a las 21 horas y los aviso que hasta 40 minutos más tarde dudo que pueda verla, pero dependiendo de lo que digan saldrán todos los sitios. Y acá dice, pues parece que se va confirmando. Un experto que estaba en directo en Sky News ha recibido la información de que esas dos partes señaladas serían las que se han encontrado en el campo de escombros. Me parece un poco absurdo tener que hacer esta aclaración, pero si se han encontrado estas dos partes fragmentadas a 3.800 metros de profundidad, la posibilidad de que estén vivos es cero. Confirmado por los guardacostas, el campo de escombros eran los restos del Titán, todos los pasajeros han fallecido. Como han dicho, el Titán sufrió una implosión catastrófica y seguramente no llegó al Titanic. Los daños corresponderían con una pérdida de la cámara de presión. Lo único positivo es que la muerte de los pasajeros debió ser tan rápida que no se enteraron de lo que pasaba. Seguramente en los próximos días y semanas se irán haciendo públicos más detalles del operativo y de los datos que han podido recopilar. Por mi parte decir que seguiré el tema y quizá colgaré algo más de la información que den por si os interesa, pero por temas de trabajo no podría ser un seguimiento tan extensivo. Me alegra que os haya podido dar algo más de información y facilitar la comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Ojalá hubieran podido ser buenas noticias al final, pero por desgracia los océanos son los grandes desconocidos de nuestro planeta y sus condiciones son adversas. Me gustaría dejaros por aquí un recopilatorio de imágenes que el Titán grabó en su multitud de visitas al Titanic. Ahora se unirán a la historia trágica un siglo después. Qué ironía, ¿no? Qué ironía que termina igual que el Titanic, un submarino que se dedicaba justamente a investigar lo que había sucedido al Titanic. He leído por ahí también, a ver si lo encuentro, otro hilo que hablaba de la maldición del Titanic, ¿no? De que todos los objetos que se acercan a esa zona terminan de esta manera hundidos. Ahí tenemos al Titanic, ahí estamos viendo. Igual ayer estuvimos viendo un poco del Titanic. Estuvimos viendo en qué situación estaba, cómo se encontraba y demás cuestiones. Así está el barco hoy en día. Así se encuentra hundido el Titanic en el fondo del mar. Y esto fue grabado por el Titán, el submarino, que en este momento se acaba de confirmar oficialmente que explotó. Básicamente explotó. Yo había encontrado por acá un hilo de Cronopia, de Juli Cronopia, que dice La maldición del Titanic. Se cree que el submarino desaparecido pudo haberse quedado atrapado en el Titanic debido a que este tiene un sistema que en caso de cualquier problema acciona en un botón que los lleva impulsados a la superficie nuevamente. Esto no funcionó y hace pensar que debieron quedarse atrapados en algún lugar que no les permita realizar esta maniobra. Antes de subir a la nave, fueron advertidos de que esto podía pasar y les recomendaron no moverse mucho para no acabar con el oxígeno, hacer respiraciones cortas y estar lo más relajados posible. Sin embargo, les queda menos de 20 horas de oxígeno y las autoridades ven muy difícil que pueda llegar hasta ellos a tiempo. Estos eran los datos de ayer. Pero lo que yo quería leerles era esto. Están hablando mucho sobre un fenómeno que tuvo lugar en las redes estos días y es la maldición del Titanic. ¿Y a qué se refieren con esto? Bueno, las aguas donde está hundido el barco se llaman Terranova y se dice que están malditas, al estilo el Triángulo de las Bermudas. Hablando de eso, tenemos un video muy bueno sobre el Triángulo de las Bermudas subido a este canal, así que si no lo vieron, vayan a verlo, ponen el buscador Triángulo de las Bermudas o simplemente Triángulo Magnus y les va a aparecer el video. Así que vayan a verlo que está bueno. Debido a la gran cantidad de accidentes que tuvieron lugar allí y otras desapariciones extrañas. Y es que para empezar, es una zona con más de 40.000 icebergs y muchísima corriente. Los accidentes datan desde 1556 cuando un ballenero español, luego de surcar el Atlántico, paró para tomar un descanso. Cuando estaban volviendo, los atacó una tormenta y este se hundió. Sin embargo, no hubieran víctimas en ese accidente, pero esto recién comenzaba. Los restos de ese barco fueron encontrados recién en 1978, algo que ocurre mucho en estas aguas. El 22 de febrero de 2009 ocurrió nuevamente un hecho terrible, cuando el buque Monte Galiniero, con 22 tripulantes, se hundió a 300 metros de la costa. Por suerte, nuevamente pudieron reaccionar a tiempo y salvaron la vida de todos. Las noticias informaron que ocurrieron dos explosiones a causa de un incendio en la sala de máquinas. Pero años anteriores, no tuvieron tanta suerte las víctimas de la petrolera Ocean Ranger, la cual se hundió el 15 de febrero de 1982, debido a otra tormenta, y allí murieron 84 personas. Tan solo cinco días después, una plataforma soviética, Mechanik Tarasov, naufragó a metros de allí, dejando 33 fallecidos y 4 rescatados. Todo fue nuevamente debido a los fuertes vientos y olas de hasta 15 metros. Y bueno, ni hablar del que todos conocemos, el hundimiento del Titanic. Y acá empieza a hablar un poco del Titanic. No voy a leer toda la historia del Titanic. Le agradecemos a Cronopia, les dejamos... Acá siempre acreditamos a la gente que arma estos hilos, ahí se ve el usuario, así que si le quieren ir a seguir, lo mismo que acá, y si quieren ir a seguir, Chimikai, arroba Chimikai, es su Twitter, le agradecemos por la información. Nosotros no nos apoderamos, yo no estoy diciendo que esta información la encontré yo, simplemente estoy leyendo información que está en internet. Pero bueno, era obvio que se iba a hablar de la maldición de Titanic. También les recuerdo que si quieren ver un informe del Titanic, es el primer video que subí a mi canal secundario, el día que... El primer video fue el día que se hundió el Titanic, así que lo pueden ir a ver, ponen Titanic Magnus y les va a aparecer seguramente el video en cuestión. El asunto es que se ha confirmado que, como dicen acá, la tripulación del Titán está muerta, se confirmó oficialmente, lo confirmó la empresa y la guardia costera y todos, y lo que sucedió es una implosión debido a la presión del agua. Esa es la resolución de este caso, al parecer. No creo que surjan nuevos datos y si surgen, igualmente vamos a estar armando tal vez alguna segunda parte o algo por el estilo, pero por lo pronto creo que eso es todo lo que tenemos para informar. Si quieren ver la primera parte de este video donde tenemos un montón de datos sobre la historia de la empresa, quiénes eran los que estaban ahí, qué era lo que estaban planeando y otras expediciones que hicieron lo mismo, los invito a verlo, los subí el día de ayer al video, seguramente les salen relacionados y también los invito a suscribirse si todavía no hicieron activar notificaciones y cualquier dato que tengan para aportar porque eso está bueno, a mí este tipo de videos me gusta porque sirven para hacer una ida y vuelta con la gente, así que cualquier dato que tengan para aportar los invito a dejarlo aquí debajo en los comentarios y voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes estuvieron dejándonos, así como leí todos los comentarios que dejaron en el video anterior el de qué le sucedió a Loja Andrade que buscaba el Titanic. Si quieren pasarme algún hilo o alguna data que quieran pasarme por ahí para que yo la lea o demás, les dejo mi Instagram si me quieren seguir, no lo uso mucho, no les voy a mentir, lo uso para leer pero no tuiteo ni nada demasiado, este es mi Instagram magnumephisto- bajo al final y es el que está verificado, magnumephisto- bajo, así que pueden pasarme por ahí, tengo abiertos los DMs así que me pueden mandar mensaje directo por ahí para que los vaya leyendo y eso es todo por el día de hoy, les agradezco a todos los que estuvieron siguiendo este caso por acá, cualquier novedad que tengamos seguramente haré otro video y si tienen alguna data de esto o de otra cosa para pasarme para que haga este tipo de videos si quieren que siga haciendo este tipo de videos los invito también a dejar su like y nada más por aquí muchas gracias a todos les dejo un par de videos para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido mi nombre es magnumephisto y nos veremos seguramente en la próxima adiós y nos veremos y nos veremos